Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir del próximo primero de enero habrá un incremento del 20% en el salario mínimo, lo que considero un evento histórico y fue celebrado por diversos organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el aumento del 20% se aplicará para el mínimo general, el de la zona libre de la frontera norte y el profesional. La CONSAM indicó que con el incremento el salario mínimo general pasará de 207.44 pesos a 248.93 pesos por día, es decir, el pago mensual quedará en 7.467.9 pesos. Mientras que en la frontera con Estados Unidos, el salario mínimo será de 374.89 pesos en el 2024, es decir, 11.246 pesos mensuales. Un juez ordenó que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, no podrá dejar el cargo por licencia hasta que se resuelva la designación del gobernador interino en el Congreso local. El magistrado de la Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alberto Ortega Pesa, otorgó una suspensión que deja sin efectos la licencia aprobada al mandatario y que comenzaba a partir de este sábado 2 de diciembre. Samuel García había solicitado la licencia debido a que la Constitución señala que para ser elegible a la presidencia debe separarse de la gubernatura desde seis meses antes de las elecciones, debido a que los comicios para votar al próximo presidente de la República se llevarán a cabo el 2 de junio del 2024, la licencia de alnio leonés debería de entrar en vigor este sábado. El secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade Telles, informó que inició una investigación para sancionar a policías y mandos que filtraron videos del rescate de personas secuestradas en el Centro Ceremonial Otomí la semana pasada. En conferencia de prensa, dijo que la filtración puso en riesgo la operación y alertó a los responsables del secuestro de tres mujeres, aunque ellas se encuentran bien. Andrade Telles afirmó que dos personas detenidas en el operativo fueron vinculadas a proceso por este secuestro y que continúan las investigaciones para conocer a otros posibles actores, ya que el día del aseguramiento huyó una persona. De acuerdo con medios de comunicación, una de las mujeres secuestradas sería sobrina de Tatiana Cloutier, exsecretaria de Economía de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores agradeció al gobierno de Qatar por su labor de mediación para la liberación de Ilana Grisetskouikami, una de los dos mexicanos secuestrados por Gaza en Amas, quien estuvo en manos del grupo islamista desde el 7 de octubre pasado, cuando irrumpió la guerra entre ese grupo e Israel. En un comunicado, la SRE indicó que la liberación de la ciudadana mexicana conllevó múltiples gestiones por parte de las autoridades mexicanas y la intervención de países amigos, y dijo que todas estas gestiones se llevaron de manera estrictamente confidencial a fin de salvaguardar la integridad de las personas. Por separado, la Embajada de Israel en México confirmó la liberación de la joven tras 55 días de cautiverio en la franja de Gaza. ¡Gracias!